CVS ha hecho cambios a su política de aceptación de cupones. En el video te explico. Hola amigas y amigos de Cuponeando.net, es Jolly Mason y hoy te traigo muy buenas noticias si te gusta comprar en las farmacias de CVS. CVS ha hecho cambios en cuanto a las promociones de compra uno y llévate otro gratis. El primer cambio que ellos han hecho es el que ahora puedes utilizar hasta dos cupones en la promoción de compra uno y llévate otro gratis, siempre y cuando este no exceda el total del valor del artículo. El ejemplo que te quiero dar es, supongo que vamos a comprar el shampoo suave que está en especial a dos dólares, con este puedo comprar dos shampoos y puedo utilizar dos cupones para un dólar y darme el artículo gratis. Y el cambio más excitante de esta política de aceptación de cupones es que ahora cuando ellos tienen la promoción de compra uno y llévate otro gratis, podemos utilizar un cupón de compra uno y llévate otro gratis para que los dos productos salgan gratis. Estoy muy contenta de que CVS haya hecho estos cambios ahora, cuando nosotros hagamos nuestro listado de compras aquí en Cuponeando, vas a notar que vamos a comenzar nuevamente a poner los pareos de cupones que vienen de compra uno y llévate otro gratis y cuando puedes utilizar dos cupones a la vez para que así maximices tus ahorros. Recuerda que Cuponeando estamos para ayudarte. Nos puedes visitar en Facebook o enviarnos un mensaje cuponeando arroba gmail.com. Si disfrutaste del video, por favor, suscríbete. Es Yoli de Cuponeando.net y nos vemos en la próxima.